hola hola cómo les va espero que estén súper súper bien hoy ya les tengo un nuevo vídeo y este vídeo es sobre un unboxing de Eidon y aquí está la caja así que vamos a estar viendo las cosas que llegaron vienen unos labiales que son unos lanzamientos muchas cosas novedosas así se ve la caja viene como... nunca viene así y ya motivo esto, no lo voy a hacer nunca que viene la correa primero es como la factura se encargaron esta cremita que es A New Ultimate Night que es pesa estas son de... para antiarrugas para la noche tiene crotinol eso había una oferta de estos que eran dos cambiaron el formato estos son cremas para peinar el cabello de Advanced Minis y estas son con aceite de argan y coco solamente cambio el color del fresquito porque antes era como un color dorado y ahora cambio a negro porque el aroma, veamos si es el mismo si es el mismo aroma si es el mismo aroma creo cabello instantáneo se dos y más fácil de peinar con estas cremitas un cepillo desenredado para el cabello una cremita para manos de árbol de té de valvenia económica con extracto de árbol de té así es el mismo para todo tipo de piel este aroma no se si viene sellada pero no es bien sellada pero tiene muy rico aroma ahora viene otra cremita estaba en económica esta de coco para manos extra secas esmaltes de uñas viene el color Dreamy Dragon son dos y el color festive silver y bronce obsesion vamos a verlos este es el color bronce que bonito miren bronce esa es la cajita por si acaso dice acá Sparling Cristals que bonito el color bronce hermoso un cartón eh me importo ese color acá hay otro de la misma línea pero este es el festive silver este es plateado miren miren también es precioso para las uñas ¿verdad? que tiene que hermosura de tono también muy bonito y y voy a mostrar lo otro de esta que son los mystical fantasies este es este es el color DREAMY DRAGON es ese es como un moradito todo un asolado ya muy precioso en las uñas y de este se pidieron dos que es un color que me gusta mucho que es un aceite para el cabello con aceite de argan nutrición completa es un tratamiento nutritivo que sella la cutícula y ayuda a prevenir el friso y tiene óleo de argan marroquino nutrición completa de 30 ml de japán tecnico estos son super buenos para el cabello sobre todo ahora en verano que el cabello tiende a secarse un poco más las puntas y todo eso super bueno acá hay más cositas vienen estos que son para los pies son extremas para restauración creo que estos son para pies diabéticos dice que es una crema para pies de reparación extrema para talones agrietados esa y con color rojo esta esta también es para los pies esta es una crema exfoliante para los pies con ananá y árbol de té y estoy usando el serum de este mismo y es muy bueno este no lo he usado pero es la exfoliante y esta es para las manos es una crema Avon Care silicona dice que tiene una protección duradera o filtro solar aquí están listas el otro que quise pedir fueron estas BB Cream que dice que tiene 10 beneficios en uno para todo tipo de piel tiene factor de protección 20 y pedí dos tonos distintos para tener en stock el base natural natural y el medio y por dentro no viene en silla como antes viene abierta vamos a ver como todo el frasquito a ver si han cambiado son más pequeños que antes pero o sea como que cambio el formato el frasquito está más pequeño pero tiene la misma cantidad que siempre no sé si se puede ver el color está sellado y así ya pero estos para pieles normales secas son increíbles eh tiene buena cobertura no te va no tiene una cobertura como la base pero te pareja el tono de la piel totalmente y estos son por ejemplo uno para piel media y la otra para piel morenita esos colores pérdicos también estos que son quita esmaltes humectante con pantenol estos dos son de 60ml cada uno había una oferta buena de estos así que hay que pedirla y esta mini cremita igual eh es la que me gusta a mi la de algodón eh está buena me ando trayéndola como en la cartera de repente en versión mini o para viajes también está buena de 15 gramos esta es mi favorita y acá viene otra crema para manos pero esta es más grande son las de 35 que es también de encanto pero así es el tamaño grande esta es de fragancia ciruela y avellana un aroma dulcecito son buenísimas estas cremas y económicas muy buenas otro que pidieron fue este que es un jabón íntimo de con extracto de camomila dice que ph equilibrio equilibrado ginecológicamente testeado adecuado para el uso diario es un jabón íntimo de 250 ml esto es un protector solar dice que es libre de aceites y anti-edate un factor 50 y tiene 50 ml igual es alta cantidad porque por lo general los protectores solares son de 30 ml más bien otra cosa que pidieron fue esta que estaba en económica son las aromatizantes de telas en el aroma baby essence este es un aroma a bebé muy suave muy suave y puedes aromatizar telas por ejemplo las camas los sillones la ropa todo eso y va a quedar como un buen ánimo un buen producto ese y viene otra cremita esta es la de día estaba la de noche que les mostré al principio y esta es la de día venía como un cup de las dos pero también la pidieron es una crema exfoliante con menta con mentol estos son como tiene un color verde y tiene micro granulos que eso te lo aplica en la piel y te exfolia totalmente en la carita pero es recomendado que esto no se use todos los días los exfoliantes se usan dependiendo tu tipo de piel eso tienen que tener en cuenta si esta es de fascinante flagancia de flor de jade esa venían en oferta los delineadores líquidos de color trend y de estos se le dieron cuatro color negro y también este es un lanzamiento de unos labiales que se llaman lit pine de estos pedimos tres lit pine ahí están son líquidos y los colores que pedimos son velvet hibiscus pedimos el tono trachet orchid y el tono raspberry truffle si quieren ver un video sobre esto cuéntenme en los comentarios para estar probandolo aunque yo igual lo voy a hacer porque quiero ver como son y que tan bonito quedan en los labios y el color en este caso es un color muy grande eso quiero saber estos nuevos labiales que prometen bastante ahi líquidos había que pedir mascaras de pestañas para ganarse un premio que eran estas mascaras estas que son las super long de color trend mascaras alargadoras para pestañas negro intenso estas RGP3 asi que aqui esta el requisito para el premio lo otro que venian en oferta eran labiales que son los ultramate que son estos y yo quise pedir el tono rep supreme que es un color rojito el color berry veas es un tono nuevo este podríamos probarlo igual y el tono divine twig tambien es un nuevo tono y el ruby crotch estos ultramate no se porque este viene morado y viene el color negro pero por lo que se los de estos colores son nuevos lanzamientos asi que emoción bueno voy a hacer un video sobre estos labiales tengo uno aqui sobre los ultramates pero se agregan dos tonos nuevos entonces esos tonos quiero verlos y mostrárselo a ustedes que es un set de manicure set para piezas sandía aca viene todo viene corta uñas aca dice que trae son nueve piezas que vienen pinzas corta uñas tijeras limas miren que bonito todo viene todo aqui esta muy económico desodorantes tambien esta en la puerta de estos black black blazer muy conti mousse algo que mi mamá pidio fue unas camisas de dormir que le ven asi son dos las voy a ver para mostrarselas dice aca que son set de dos camisones floreados asi vienen dobladitos estos dos vamos a ver primero el floreado que es asi a ver si este es una talla XL y el otro es un color plomo asi son de verano totalmente y la calidad es bastante buena como de algodoncito se ve buena calidad hoy dia llego este pedido y mandaron esto te queremos informar que el premio bolso de playa mas el cometiquero correspondiente al cumplimiento de los requisitos del programa de verano para campaña 1 será entregado junto al pedido 4 el retraso de este envio se debe a problemas globales de transportes marítimos y aéreos de los cuales nuestros proveedores y nosotros no estamos exentos te pedimos nuestras malditas disculpas y entendiendo las molestias ocasionadas queremos compensarte con la entrega de un bolso mas 50 estrellas de mi mundo ey mundo regalo que esta residiendo en la presente campaña que es esto? miren que grande esta bonito igual y por aca tiene un cierre rojo y es bastante amplio vean y dejamos este video hasta aqui espero que les haya encantado un poco conocer estos nuevos productos y y no se pierdan los videos que estare subiendo sobre los labiales de esos lanzamientos que estan ahora he visto que solamente hay reseñas de esos labiales en en brasil aca en chile en no hay nada asi que ten atentas porque son colores que todavia no estan como en youtube besos a todos chau chau